¿Quién viene hoy? ¿Fasolo? ¿Quién viene? Dígalo, chispa Lali, dale. Dale, chispa. Dale, que se escuche. Pablo Rojas. Pablo Rojas. Pablo Rojas vas a ver comprender que, igual los viernes siempre tenemos dos y diez, dos y cuarto. ¿Está apurado Alejandro? Vamos a una fiesta. ¿Está apurada? No. ¿A una fiesta? No, a una fiesta. Por favor. ¿Son dos y Alejandro? No, no, a bolichear, a bolichear. ¿Con Pablo Echarri? A bolichear un rato. Bueno, le vamos a hacer el de la vida forte, le vamos a hacer al pollo que es un amigo de la casa y después Tamara Petterato que nos recagó, le mando un beso muy grande a Tamara que nos cagó un montón. No sé si se lo pondrá el lunes de 9 a 12, nos conocemos bien. Si, si lo vamos a poner porque no. Poyito querido. Dale, a ver, en vivo. ¿Te confundiste alguna vez el nombre de una pareja? No, pero mi papá sí muchas veces. ¿Cómo? Mi papá sí muchas veces. Yo no, mi papá sí. ¿Se confundió el nombre de una pareja? Tu papá. Sí, siete veces y generó una discusión muy importante, que me dijo si la próxima vez tu papá se confunde, yo me separo. Siempre la solución a todo eso, yo me separo, no entiendo por qué. Se llamaba muy parecido, la verdad, ahora me está escuchando, no voy a decir los nombres. Dígalo, dígalo, linda y lisa, linda y lisa. Una es Ariana y la otra era Mariana y son parecidos. Sí, sí. Cacofónicamente. Cacofónicamente entonces es una persona que no vive el día a día y un padre que… Me falta la M. Claro. Pero no, no, nunca me pasó. ¿Loca linda o loca buena? Loca linda, las buenas no sé si me interesan tanto. Las lindas sí. Sí. Porque está loca y aparte es linda. Que es un poco mala, también me gusta. Está bien. Una pequeña estafa es prometedora. Me encanta porque aparte lo repetí varias veces y lo banco. Hijo de Enricones. Acudís, pollo, cervello, acudís cuando estás apremiado a cerve, a baños públicos, restaurantes, estaciones de servicio. Sí, hago en todos lados, no tengo problema. No tenés ningún problema. No, no, hago hasta en micro larga distancia, he dicho, en aviones, en micro larga distancia. ¿Te sentás directo o papel, armás todo el papelerío alrededor? Directo. ¿Te sentás directo? Directo. Ni siquiera pasás el papel para... Si me tienes que agarrar no me agarra, soy de los que digo, si me tienes que agarrar no me agarra. ¿Qué va a ser? ¿No te das quito a ese tipo de parada no te vas? Te invitan, Alejandro y Claudia te invitan a una... Se la agarró conmigo, se la agarró conmigo. ¿Se la agarró conmigo? No, no. ¿Alfito? No, no, no. Aquí no hay que llamar, no es Claudia. No, no, no. ¿Dónde hace frío? Se están... Se están apresurando. Alejandro y Claudia hacen una fiesta en su casa. Sí. Con mucha gente, hay 128 invitados. Sí. Y vos vas al baño a hacer pizza en este caso, no a cerveza. Sí. Y de repente te tentás con abrir los cajones, correr la cortina, la mampara y mirar. Sí, sí, sí. Y de hecho te digo, una cosa que me deserotiza mucho que las mujeres tengan un balde con lavandina y su ropa interior detrás de la cortina de los baños. No te gusta. Y la he visto en más de una oportunidad. O sea, las mamachitas colgadas del grifo, de la canilla. Sí, o no, o en el balde con lavandina, las que son blancas. ¿Colgadita o no? No, un colgadito también. Remojo. La bombachita, el remojo no le gusta. No me gusta. Corres la cortina y ves eso, estás viendo realmente el interior de esa mujer. Más allá de no acostarte. Detrás de la cortina se esconden las mujeres. Y sin lavandina no hizo efecto, peor todavía. Horrible. Pollo o saliño. Muchos remedios, aparte, para te digo, muchos remedios en el baño, ya te da una tipa, ojo, eh. ¿Pero no te gustaban las locas, mi amor? Sí, 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 pero no las... No, no las medicadas. No las patilleras. No las medicadas. No las patilleras. Naturales. Que no se trate. ¿Tocas algún instrumento musical? La guitarra. Tocaba en un momento. ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Muy mal. Pero... En un fogón te defendes. En un fogón te defendes. Sí, he ganado un concurso de guitarra folklórica, eh. ¿Folklórica? Un concurso de guitarra. Samba, sí. Samba que pildor. No, samba de mi esperanza. Sí, se hace dos o tres samba, se hace. Samba, samba. ¿Cuántas veces sacudís el pene cuando vas a orinar? Pensá. ¿Cuando voy a orinar o cuando dejo de orinar? Bueno, cuando dejás de orinar, obviamente. Ah, cuando dejo... Bueno, pero no me fue tan... Cuando dejo de orinar y dos. ¿Vos nada más? Sí, sí. ¿Cómo dijo Napoleón? Sí. Claro. Dos, tac, tac. Bueno, perfecto. El último quedó. A ver, ¿cuánto hacés vos? 18, ¿cuánto hacés vos? No, han contestado. Perdón, no tengo cuestión. Mirá, Marcelo Moura, hoy nombramos al hermano. Sí, sí. Marcelo Moura dijo que más de 15. Bueno, para, para, para. Pero eso ya no es sacudida, eso ya es otra cosa. Sí. Es verdad. Eso no es, lo está sacando el goteo. Se copó. Matías Ale dijo que dos veces, pero pasa haciéndose el boludo por la toallita, así, tic, le mete un... ¿La toallita de baño? Sí. Más allá que está en su casa. No hay que invitarlo a comer. Y con esa misma toalla después te dice Carlos. Las manos, sí. Por favor. O la boquita también. Pollo Serviño. Sí. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, cuando eras soltero, cuando tenías tus aventuras, o no, porque en realidad tenés una teoría de vida muy buena. Teoría. Cuando una mujer es reticiente a practicarte el sexo oral. Sí. O sea, esta... Ah. Ah. La llevas hacia la zona con amabilidad. Ajá. La inducís. La inducís, con cierta vehemencia, esa es la B, o la C, te calentás y decís dale, loca, para. No me voy. La tercera. Sí, y puedo hasta abortar todo e irme. Ya está. Sí, 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 te lo hagas. Es fundamental. No lo manifiesto como un enojo, sino que hago que toda la situación se caiga y me voy. Bueno, chao, listo, está bien. Te deserotiza. ¿Sabes qué? O sea, capaz que la mina está... Genera un problema o algo así, bomba de humo y móvil. Estaba buenísima la mina, o sea, no practicó eso. Pero igual voy a insistir un poquito. Bueno, y con cierta vehemencia. Te haces el que te vas. Sí, sí. Te haces el que te vas. Entonces, es la B. No, no, por ahí lo que hago es sobreactúo mi rol, ¿entendés? Como que le hago todo, todo. A ver, respuesta, nada. Vamos otra vez. Sobreactúo, otra vez. Respuesta, un poquito. Bueno, ahora, ¿entendés? Como sobreactuar el personaje. Pollo. Das más de lo que vas a recibir. Te banco. ¿Matás insectos habitualmente? Sí. ¿Cuáles? Cucarachas, yo viví en departamentos con muchas cucarachas, en once, en el departamento de edificios muy viejos y he matado, y en verano te matabas, te matabas cinco, seis cucarachas por día y te matabas. O sea, pateabas un poquito. No, no, a veces caminaba entre los cubiertos porque era mobiliario de madera muy arraigado y entonces éramos higiénicos, no es que lloviera. No, 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 no vivía. No, si no desinfectan. No vivía en una prisión, pero bueno estaban y había que matarlas. Tenés una relación con una señorita, eventual, hace mucho tiempo, etc., etc., llega tu momento cúlmine, desparramás. Ah, estamos ahí. Desparramás tu sustancia tan deseada. El polvo del amor. Donde vos quieras. Sí. Puedes elegir, en la boca, en el cuerpo, etc., bueno ahí está. Sos reticente a que la mujer te bese con tu sustancia adentro. Me la tengo que bancar. Sí. La fumo. Si hay que hacerlo, me la fumo. Perfecto. Y si está desparramada por el cuerpo de la mujer, dejás que te abrace y que se esparrame todo. Ahí ya no. El beso me la banco, porque me parece que es como el precio que tengo que pagar por eso, no es tan caro. No es tan caro. Y el abrazo si ya... Son los jugos del amor. Claro. Divino. Y el abrazo ya me parece ahí que es una venganza. El abrazo es venganza. Como dices... Préstame el fepudo que me cae un poquito. Hay maldad. En el otro hay una búsqueda muy rara de amor, pero en el otro hay maldad. Hay maldad. Hay maldad. Me encantó, ¿no? Qué buena respuesta. No, pero no te la bancarás. Es excepcional. Es excepcional. Desconfío, no. O sea... Pará. ¡Eh! ¿A dónde vamos? Porque el besito es un piquito. En el otro es tan posada. Vamos a compartir lo nuestro. Claro. ¿Jugás al chinchón? Sí. ¿Con quién? Ahora con nadie, pero en un momento con mi abuelo en la ciudad. Ok. ¿Cartas? ¿No estamos hablando? Sí, sí, chinchón. No te lo tiene ninguna. La Libra es un... Todo lo que dice no, por la duda. Me di a mi abuelo y dije no se hiciera. Tenía que estar desnudo, no sé. Estás con... Otra vez. Otra vez. En un rectángulo. Sí. ¿Tolerás que la señorita intente explorar tu zona erógena anal? Jamás. Denegado. ¿Por qué? Porque no, no está permitido. ¿No te erotiza? No. ¿No te gusta o te parece que...? No, no quiero... Que no es de macho. No, no, no. La verdad me hace ruido. ¿A vos te hace ruido? En el dibujo mental me hace ruido. ¿Pero qué te hace ruido? Que la mujer piense que a vos te guste eso. No, no, no me plante si me gusta o no me gusta. ¿No te gusta aquella? No, no quiero que la geografía vaya por ahí. No te excita. Claro, no te gusta. No sé si me excita o no por ahí. No probaste. No, no probé. No. Bueno, hay que probar pollo. Bueno, hay que probar. No, siempre decimos con Flematic que este es un programa... ¿Vos probás? Por supuesto, este es un programa pro-falange. Pro-falange. ¿Primera o segunda? No, no. Si la mina quiere venir, bienvenida. Y si no viene, vení guacha. ¡Venga! ¡Venga! Yo le sospecho. Un poquito. Bueno, con el pollo te llevarías bien con el pollo entonces. Que no te va a pedir nada raro. Yo le... No, no, no. Es muy raro. Meteme el dedo en el culo. Ahí está. ¿Vos si vayas? Sí. Sí. Le van a avalió el día hace ya dos o tres veces. ¡Ay por Dios! No, no, no. Bueno, igual le van a avalió el día. No estoy de acuerdo igualmente. No, es una persona particular. Después charlamos para el micrófono. Sí, sí. ¿Usás la ropa interior más de una vez sin lavarla? Sí, obvio. ¿Fuiste alguna vez a un forraje? ¿Qué significa? No lo sé. Ah. ¿Fuiste o no fuiste? No sé lo que es. ¿Dónde está la comida de los animales no es? Sí. Ah, desconozco ese término. Creo que sí. Es una chica culta. No, no, no. Forrajería. El forraje es... Un almacén de campo, un almacén de campo. ¿Un almacén de campo? ¿Fuiste o no? No, no fui nada. Eh... ¿Qué tiene que ver esa pregunta? Me estaba hablando de que me quedaba en el culo y después un forraje. El da la libra. Y bueno, ¿qué tiene que ver matas insectos habitualmente? No sé. Me sentía mancho con eso. ¿Cuándo fue tu último abdominal? Hace dos años. Se nota. Se nota. Se nota. Qué mala, qué maldad, qué maldad. Qué maldad, qué maldad. Qué maldad la de Claudia. 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 Pollito, vamos Pollo. Yo tengo lugar a los pollos. Gracias, loco. Eh, pollito. Sí. No, pollo, pollo, pollito. Bueno, dale, dale. ¿Das segundas oportunidades a personas que no anduvieron bien en la primera cita sexual? Siempre, sí, obvio, claro que sí. ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? No, dos más. La tercera la vencida. No, después la segunda te aburrís, pero más de una das, claro que sí. La primera podés estar borracho, con malestar estomacal, o no tenés ganas. Pero la mujer es la que estuvo mal, no vos. Vos estuviste hecho un toro. La mujer estuvo un desastre. Digamos, no quiso... Y le doy una chance más, ¿por qué no? Practicar sexo oral. No es tan grave, la primera vez no es tan grave. ¿La segunda? Un poquito más importante. Y la segunda, sé que el techo ya está acá. El techo es corto. Y la tercera, la de repente, ¿sacás? ¡Chau! ¡Adiós! ¡Se cayó el techo! ¡Se cayó el techo! ¡Se lo vino a hacer la raza arriba! Tenemos... No, la verdad, pollito... Muchas gracias. No, te agradecemos mucho... No, a vos, a vos, a vos. A Claudio también, a Alejandro. Yo tengo miedo, yo tengo miedo de venir a las nueve de la mañana porque si vengo, no dormí. Yo ya sé, porque yo, le voy a contar... Sí, porque nunca me pitaste la concha tronada. No, no, y aparte, cuando yo tuiteo con él, son las siete de la mañana, yo recién me levanto, estoy pila, así... Yo no agilo la voz del Twitter. Hasta por Twitter se entiende mal. Él se acuesta... Le meto tres R al Twitter. Él se acuesta a las siete de la mañana, yo me levanto. Así es. Sí, 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 soy noctámbulo. Noctámbulo. Me gusta mucho la noche. La noche lo más grande que hay, después de Perón. Pero... Es muy bueno. Y vos a Perón no lo viviste. No. O sea que... Lo leí, lo leí. Qué terrible. Bueno, estamos muy contentos con la visita del pollito, con Claudia, la rompiste. Gracias, chicos. La verdad que lo digo. Aparte... Me encanta la radio. Por la broma me encanta la radio. Yo me quedé con una imagen igual, la de la elección del travesti, pero bueno... Después te explico, pollo, si lo entendiste. Ay, me encantó esa voz. Muy sexy esa voz. Muy bellito. ¿Cómo la pasó? ¿La pasó bien? Muy bien, la verdad que sí, muy bien, muy cómoda, muchas gracias. Quiero agradecer a Mariana también, por su invitación. Mariana Dabar, una de las productoras, Juanito Salabria, otro productor, Marisar con Chispa. ¿La pasó bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo viene con el teclado? Ahí está. Ay, qué momento. Y le hacemos covers. ¿Sabe que me va a cagar y va a venir el programa del pollo? Ah, dale. Vale. Bueno, de hecho, Claudia ya lo tiene sellado el día de lunes. Acá debe haber algún teclado. Por supuesto. ¿En la radio? Sí. Y le hacemos... Lollipop, lollipop, muy bien. Viva el fíjido que no canta. Muy bien. Alfito quiere cantar, no quiere hacer eso. Sí, el fíjido quiere cantar. Él tiene la reminiscencia de resaca. Él tiene resaca. Pará, pará, pará. No, ¿se enojó? ¿Se enojó? No, no, no. Resaca si llamaba... Sí, resaca con K. Resaca con K, porque le da más fuerza. Muy buen tema, muy buen nombre. Si el pollo, si el pollo, si el pollo, logra traer a Claudia, Ruffinatti, ¿venimos a cantar, Pagliotti? ¿Usted viene a las 9 de la mañana a cantar? Por supuesto. Si vengan ustedes, porque yo no puedo cantar. Se van para otro lado. Usted toca. Nosotros le hacemos el Lollipop, Lollipop, con Tamara Petinato, gran, ausente, por no decir garca, y el pollo sardino. Yo lo organizo, lo organizo, no hay problema. Quería preguntar si Iván abajo tiene algo, porque no... No te quedó claro, ¿no? No te quedó claro. Tengo, tengo algo, es que está sugestiva, es que está sugestiva. Algo, no pasa Claudia, algo pasa. Algo pasa ahí. Bueno, se viene roja con el Mega Delivery.